Bueno, en realidad en esta oportunidad le hemos dado lugar al término Las Palabras que Abrazan, buscando literatura de Laura de Betage a través de poesías y cuentos que se ha ido trabajando durante esta última parte del año para darle un gran cierre con las familias y los niños en distintos dispositivos. Todavía es una sorpresa, van a ingresar las familias con sus hijos, hijas, a recorrerlo. Bueno, de esta manera le vamos a dar cierre al ciclo lectivo, todos juntos y en familia como es nuestra costumbre en el Jardín 85. ¿Cómo fue el preparativo para este cierre artístico, podríamos decir? Sí, podríamos decir artístico. Bueno, el preparativo es siempre, desde hace unos años, un proyecto que se hace a nivel institucional que nos acompaña todo el último mes de clase, donde elegimos ciertas temáticas en este caso artística y básicamente de literatura y nos centramos en la literatura de Laura de Betage de una autora nuestra, local, zonal. Y bueno, se trabaja durante todo un mes sobre su literatura y las docentes prepararon un cierre con... Son cinco dispositivos, en cada dispositivo se va a trabajar de alguna manera con alguna literatura de esta autora, que no podemos decir porque es sorpresa para todos los que están por venir y los que están dando vuelta por ahí. Así que, pero bueno, la idea es que los niños disfruten junto con su familia de una experiencia artística en distintos sectores, en distintos dispositivos. Bueno, después si quieren recorrer ustedes y ver alguno para también sorprenderse, la idea es sorprenderse, disfrutar, sobre todo disfrutar, y pasarla lo mejor posible junto con la familia. Y mostrar un poco también cómo se trabaja en el Jardín 85. Este trabajo lo hicieron ambos turnos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Como decía Mariel, esto fue un proyecto institucional en el que participaron todas las secciones del nivel y todas las docentes, el equipo directivo, el personal de asistente escolar y también la cooperadora que va a estar presente en esta oportunidad. Así que hemos trabajado todos juntos y, como decíamos antes, es una sorpresa, pero quienes no se van a sorprender son nuestros niños y niñas, porque ellos estuvieron recorriendo a lo largo de todo este mes todos estos cuentos y estas poesías, las han escuchado, se apropiaron, se hicieron parte de esa literatura del aula de Betage que realmente es tan hermosa y tan importante que nuestros niños la conozcan. Así que ellos la conocen muy bien. Van a traer a sus familias de la mano para llevarlos a recorrer los espacios y mostrarles ellos que sí saben de qué se trata todo este cierre artístico. Bien, como para finalizar la nota, porque vemos también una escenografía también armada por detrás y demás. ¿A quién agradecerle todo esto? Bueno, en primer lugar, a todo el equipo docente, los profes de Educación Física, la profe de Música, cada uno de los docentes de la institución, también los asistentes escolares, nuestra compañera Yanni, que también nos acompaña con todo esto, la cooperadora, que es la que hace toda la movida de Buffett y demás, y un papá, Osvaldo Román, que es el que nos asiste siempre con el tema de música, de luces, para darle esa impronta también y que salga lo mejor posible. Así que también agradecerle a ellos. Sí, realmente ha sido un trabajo arduo y muy importante de parte del equipo docente y de todo el equipo de la comunidad educativa en general, que vienen trabajando desde hace varios tiempos, mancomunadamente y con muchas ganas y preparando todo esto. De eso se tratan las escenografías que ustedes después van a poder ver.